Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar Hijo mío, allá hay mucho más, vicios, mujeres, traiciones y maldades Quédate, no vayas allá, pero Juan no lo escucho Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto Dinos y placer, hermosas mujeres Pero un día Juan, se halló sin dinero y Todos sus ámbitos, la espalda del hielo Ahora Juan, solo por allá Frío y hambriento, se puso a pensar Qué peligro era cuando estaba con papá Si regreso, quizás te perdonará El papá decía, al verlo llegar Y fue regresando, vamos a celebrar Haga alguna fiesta, vamos a bailar Que el cunguito ha vuelto, vamos a cantar Y el papá decía, al verlo llegar Mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Manten una vaca, haga un zangoso Que el buco llegó, con dos y huevos son Y el papá decía, al verlo llegar Mi hijo ha regresado, vamos a celebrar ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!